... Cuando pensamos en la construcción nos vienen a la mente los ladrillos, el cemento, el yeso, las tejas, las ventanas, las vigas... Hace 2000 años los romanos ya edificaban las llamadas ínsulas, edificios de viviendas de hasta 7 pisos de altura. Y en cuanto a otras infraestructuras nos han dejado calzadas como la del puerto del Pico en Ávila, acueductos como el de Segovia o puentes como el de Mérida. Es más que evidente que en estos 2000 años los materiales y las técnicas han evolucionado y las posibilidades ahora son infinitamente mayores que en tiempos de Augusto. Marta Castellote, buenas noches. Hola, buenas noches. Marta Castellote es la directora del Instituto de Ciencias de la Construcción del CSIC Eduardo Torroja. También está con nosotros aquí en el estudio, en la Casa de la Radio, Ángel Castillo Talavera, vicedirector científico del Instituto. Bienvenido, Ángel. Hola, buenas noches. No le hicieron nada mal los romanos, ¿eh? Lo hicieron fenomenal. La verdad es que nos dejaron un legado que todavía perdura y es ejemplo, siguen siendo ejemplo para muchos de nosotros. ¿Y se parecen algo los ladrillos y el mortero que utilizaron los romanos a los que utilizamos en la actualidad? Pues la verdad es que tienen muchas similitudes. Lo cierto es que la base está constituida fundamentalmente por lo mismo, pero en la actualidad hemos dado un paso adelante para introducir nuevas técnicas y funcionalizarlos. Ahora somos capaces de hacer materiales funcionales, pero las bases realmente seguimos mirando mucho a la tradición. Bueno, estamos en el siglo XXI. ¿Cuál es la función principal de un centro como el Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja? Pues la misión del Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, es la investigación en el campo de la construcción. Así, nosotros desarrollamos, cubrimos el espectro desde la investigación básica hasta la transferencia de tecnología y la innovación. Porque sin innovación no se entiende la investigación en construcción. Hay que crear y luego hay que transferir a la sociedad para que se beneficie de los avances que estamos llevando a cabo en investigación. ¿Hay mucha ciencia, Ángel, en el Instituto? Pues hombre, hay bastante, sobre todo porque hay que recordar que pertenecemos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Somos uno de los centros o institutos que realmente engloban lo que es la investigación. Y en este caso, en nuestro instituto, tenemos una investigación con dos puertas. O sea, una investigación aplicada, pero una investigación también básica. Y conseguimos en el instituto unir lo básico a lo aplicado de la mano de la tecnología y la innovación. Y de la mano de las empresas también. Sí, realmente en nuestro sector hay que ir de la mano de las asociaciones empresariales y de las empresas. Porque, como decía, no entendemos el leitmotiv del instituto, es la innovación. Es el crear conocimiento, pero luego transferirlo. Y lo tenemos que transferir en el sector. Así que hay una comunicación muy estrecha desde el inicio de nuestro instituto, que ya cumplió el año pasado 80 años. Es más antiguo que el CSIC. Siempre, siempre hemos ido de la mano del sector. ¿Y quién fue ese señor? Eduardo Torroja. Pues realmente fue un genio. Fue un genio. Fue un ingeniero que supo entender la estructura en perfecto equilibrio y en armonía con el material y con la envolvente. De manera que fue capaz de crear unas obras que hoy en día son totalmente innovadoras. España ha sido un país que tradicionalmente ha basado su economía en el sol y en el ladrillo. No habrá faltado trabajo durante todos estos años. En el campo de la investigación, en el sector de la construcción, pues sí que ha habido trabajo. Ha habido y sigue habiendo. Porque al final es necesario y de alguna manera la sociedad y lo que es el sector pide de alguna manera que seamos activos en este sector, pero dándole la innovación y la investigación su punto importante. Y además ustedes son centro de referencia para el Ministerio de Fomento, si no me equivoco. Sí, efectivamente. En el instituto somos el brazo técnico del Ministerio de Fomento para la realización del código técnico de la edificación. He leído en una entrevista que le hicieron los compañeros de cultura científica del CSIC que en el instituto diseñan hormigones que parecen de ciencia ficción. Sí. ¿Cómo son esos hormigones? Pues en el diseño de hormigones la tecnología sí que ha variado mucho y somos capaces de diseñar hormigones a la carta, podríamos decir. Dependiendo del uso, el diseño es por prestaciones. ¿Qué queremos de un material? Que permita elevarnos 100 metros de altura, que dure 100 años, que sea capaz de aguantar condiciones extremas. Entonces, así el material se diseña en función del uso al que va destinado. En los últimos años se han construido casas con los tabiquis que parecían de papel. Batías un huevo en la cocina y en la casa de al lado no les dejaban dormir la siesta por el ruido que hacía. Creo que el tema de la acústica también es uno de las líneas de investigación del centro. También, también. Realmente el tema de acústica es un tema muy importante porque afecta mucho a la calidad de vida. Y en el instituto somos 11 grupos de investigación, además de 4 unidades técnicas, y en cada uno de ellos se abordan distintos temas que abarcan, pues, yo diría que prácticamente todo el ámbito de la construcción, desde la estructura a la envolvente, a, como no podía ser de otra manera también, la investigación y el desarrollo de nuevos materiales. Y acústica, efectivamente, es uno de los temas que se abordan en el instituto. Acústica y también el desarrollo de barreras para residuos radioactivos. En su día diseñaron materiales que se utilizaron, por ejemplo, en el centro del Cabril, que sirve para almacenamiento temporal de residuos radioactivos. Pues sí, al final, siguiendo un poco lo que, como nos comentaba nuestra directora, es decir, realmente en el desarrollo de nuevos materiales y la adaptación, sobre todo de estos materiales a las prestaciones o a los requerimientos en los cuales se exige, al final aplicamos una tecnología del hormigón que cada día es cambiante, pero que, de alguna manera, buscamos que ese material cumpla o sirva para unas prestaciones a las cuales está diseñado. En el ejemplo que nos comenta, sí que se ha desarrollado y se sigue desarrollando. En el instituto hay grupos de investigación que han trabajado y trabajan durante mucho tiempo para el desarrollo de materiales desde el punto de vista de crear hormigones durables, hormigones sostenibles, hormigones que realmente cumplan con las exigencias tan extremas que pueden llegar a ser como las exigencias que se le puede dar a un hormigón como barrera, una de las barreras que tiene que tener esos dispositivos en este almacenamiento de residuos de baja tensión. Y, bueno, pues también mencionar que no solo en eso, sino que grupos de investigación dentro del instituto trabajan de manera activa con Enresa y en el futuro ATC también están trabajando en desarrollar y en asesorar a las empresas que lleva toda la gestión de estos residuos. El cuidado del medioambiente, el tratar de mitigar o eliminar al máximo posible la contaminación ambiental también es uno de los caballos de batalla, ¿no?, para así decirlo en ese instituto. Sí, es un tema que está muy presente. De hecho, es un tema que la protección del medioambiente está muy presente, yo creo que en todos los grupos de investigación y unidades técnicas del instituto, porque la construcción es un ámbito que entronca con el medioambiente y realmente se puede abordar su protección desde todas las distintas líneas que trabajamos, algunas más directamente, directamente el leitmotiv de la investigación es la protección del medioambiente, pero desde otras, por ejemplo, en el instituto también se trabaja mucho en durabilidad de materiales de construcción, por ejemplo, un caso emblemático podría ser el que comentabas antes de los hormigones del cabril, que tienen que durar 300 años, entonces el tema de la durabilidad es un tema fundamental, pero qué mejor protección del medioambiente que asegurar que lo que estamos poniendo en los materiales van a durar muchos años porque no estaremos agotando recursos y estamos alargando la vida de esas construcciones. Por ejemplo, una casa que se construye hoy, ¿qué esperanza de vida media tiene? No sé, estoy pensando en un edificio de los que se están construyendo en cualquiera de los barrios. ¿Existen estudios sobre eso o no existen estudios? Es decir, ¿dentro de 200 años esas casas seguirán siendo habitables? ¿Habrá que devolerlas para dar paso a...? Yo creo que decir un número, probablemente a lo mejor nos ponemos un poco nerviosos, porque según normativa y los reglamentos, es decir, una edificación o una obra, mejor dicho, que tenga unos condicionantes no muy exigentes, estamos hablando de una vida útil de 50 años. Entonces ahí es cuando empezamos a reflexionar, a decir, bueno, si entonces la gente que viva en casas de más de 50 años se va a caer, ¿no? No, a ver, esto es lo de siempre, que se diseña o se garantiza que durante 50 años va a mantener los condicionantes a los cuales ha sido diseñado, pero eso no significa que a los 50 años se va a caer, sino al revés, o sea, simplemente implica un tiempo en el cual pierde teóricamente unas funciones o puede llegar a perder unas funciones, pero al final estamos hablando con coeficientes de seguridad y obviamente, o sea, una casa a los 50 años probablemente esté en las mismas condiciones que cuando se hizo, pero bueno, siempre hay unos planes de mantenimiento proactivos, es decir, que de alguna manera va un poco unido una cosa con otra, ¿no? Pero bueno, si ponemos un número encima de la mesa y basado en reglamentos, pues una obra estructural de no un requerimiento muy exigente, pues estaríamos hablando de 50 años. Y además otro de los ámbitos en los que se está trabajando mucho y también se ha potenciado mucho con la crisis es la de la rehabilitación. O sea, la obra nueva ha parado su actividad en gran medida, pero eso ha potenciado también técnicas de rehabilitación y el alargar realmente la vida de obra civil y de estructuras de edificación que de otra manera tendrían su vida más limitada. Bueno, y el reciclaje ha llegado también al sector de la construcción, ¿no? Sí. Las casas, si no hay más remedio que demolerlas, ¿qué se hace con esos escombros? Esos antes iban al vertedero, ¿y ahora? No, ahora no. Ahora se ha hecho una ingente labor en lo que respecta a los residuos de construcción y demolición de clasificarlos, de separarlos para volver a reutilizarlos. Pero no solo estamos hablando de residuos de construcción y demolición, es que el hormigón, los materiales de base cemento prácticamente aguantan todo. Hay que estudiarlo, hay que ver la compatibilidad de materiales, hay que ver sobre qué matriz los vas a introducir, pero eso también es un aspecto muy importante que abordamos en el instituto. Hay varios grupos de investigación que trabajan en el tema. La introducción de distintos residuos en materiales de base cemento, no solo residuos de construcción y demolición, sino otros residuos industriales, es un tema que es fundamental de cara a la sostenibilidad medioambiental y en lo que la construcción puede ayudar mucho. Bueno, hablando de medioambiente, usted coordina un proyecto europeo, un proyecto LIFE, para la construcción de pavimentos que mediante una serie de materiales fotocatalíticos, si no me equivoco, puedan reducir la contaminación en las ciudades. Sí. ¿Es así? Sí, realmente... Dicho así, parece... Sí, sí. Bueno, lo explico un poquito. Sí, somos los coordinadores en el instituto, yo soy la coordinadora, este proyecto se llama LIFE Photoscaling, y su objetivo es el ayudar a mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades. ¿Cómo? Pues basado en la tecnología fotocatalítica, que es una tecnología por la que los materiales activados por la luz son capaces de dar lugar a una serie de reacciones que destruyen los contaminantes. O sea, que los óxidos de nitrógeno, que en un momento dado, puede haber en la calle Princesa, en Madrid, sino más lejos. Si hubiera un pavimento de estas características... Efectivamente. ¿Los atraparía? Sí. La tecnología fotocatalítica necesita un fotocatalizador, que normalmente son envase de dióxido de titanio, y es una tecnología que, bueno, data de hace muchos años, pero lo que es más reciente es el aplicarlo a materiales de construcción. Y es que los materiales de construcción nos proporcionan una superficie enorme. Pues imagina que todos los pavimentos fuesen fotocatalíticos, o las paredes de los edificios, entonces toda esa área es una superficie activa para poder descontaminar. Y, concretamente, en este proyecto que presentamos en la Unión Europea, proyecto LIFE, nosotros tratamos de cubrir el intervalo que hay entre los ensayos de laboratorio y la aplicación real. ¿Por qué? Porque, bueno, esta tecnología funciona, funciona en el laboratorio. Eso lo hemos constatado, podemos medirlo, tenemos un montón de datos, pero luego en las actuaciones que se han intentado, fundamentalmente a nivel pionero y de pruebas a escala real, pues hay tantas variables, y es un tema tan sensible en el que influyen tantas variables que realmente es imposible medir. Y se coloca y no se sabe realmente qué es lo que está pasando. Entonces entendimos que hacía falta, que había un gap ahí no cubierto en una escala intermedia. Y es lo que cubre nuestro proyecto, en el que, como decía, nosotros somos los coordinadores desde el CSIC y participan como socios también en la Escuela de Ingenieros Industriales, en la Politécnica de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. ¿Pero eso qué sería? ¿Una especie de pintura? ¿Sería alguna sustancia añadida, por ejemplo, al alquitrán? Pues puede ser la forma de introducir ese material fotocatalítico en el material de construcción puede variar mucho. Entonces depende del tipo de material. Puede ser una imprimación, puede ser una pintura, puede ser amasarlo sobre material de base cemento, en una doquín, puede darse sobre asfalto. Y, bueno, pues precisamente en nuestro proyecto tratamos de encontrar criterios de aceptabilidad porque es una escala piloto en el que ya no es un laboratorio, está al ambiente real, pero en unas condiciones más acotadas en las que sí somos capaces de medir y de evaluar qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué resultados van teniendo? Pues estamos naciendo. Naciendo, claro. Sí, es un... Entonces son esperanzadores. Sí, sí, la verdad es que es una tecnología... Yo creo en ella. Creo que hay que desarrollar, queda mucho por investigar y queda por hacer, pero realmente el tema de la contaminación es algo que nos tenemos que tomar muy en serio. Sí, yo lo creo que sí. Porque, de hecho, cada vez salen más estudios que relacionan nuestra calidad de vida con la contaminación. Y a mí lo último que leí sobre el tema que me impactó realmente es que se asocia, salieron unos estudios, se publicaron con la ansiedad. Con la ansiedad que sufrimos todos. Una gran cantidad de... Simplemente el ruido. Sí, sí. Pero que la contaminación atmosférica, fundamentalmente por partículas, estaba en relación directa con la ansiedad, que es una de las enfermedades mentales más extendidas ahora mismo. Es un tema muy grave. Es verdad. Bueno, otra noticia que surgió de su instituto, el instituto que usted dirige, y que es bastante llamativa, es el desarrollo de ventanas inteligentes que, de alguna forma, pues aprovechan la luz del sol para refrigerar o, al revés, para caldear una vivienda. Sí, efectivamente, se está desarrollando una gran labor en materiales funcionales. Y a este respecto, pues está... Hay un grupo de investigación que trabaja en materiales termocrómicos, que son materiales que cambian de color en función de la radiación incidente, de forma que aprovechan en tiempo cálido para reflejar la luz y, sin embargo, cuando necesitamos absorberla, pues reaccionan en ese sentido. Para dejar que pase el rayo, ¿no? Claro. Y que se caliente la casa como un invernadero. Empezaba yo esta entrevista hablando de los romanos. Creo que ustedes también colaboran activamente en la conservación del patrimonio histórico, ¿no? Pues sí, es decir, al final esto es como ha comenzado, ¿no? Al final lo debieron hacer bien estos romanos, ¿no? Para que a día de hoy sigamos disfrutando de ciertas obras, ¿no? Al final está muy bien el desarrollo de nuevos materiales, el desarrollar nuevas estructuras, pero hay que tener siempre cuidado sobre las estructuras existentes y si además es un patrimonio más aún, ¿no? Al final también es un trabajo y una investigación muy complicada, ¿no? Muy complicada porque estás muy limitado en tiempo, en forma, en el material que utilizas para poder conservar ese patrimonio, ¿no? Al final es una joya que tenemos que conservar. España sí que podemos decir que es un país muy privilegiado en tener elementos de patrimonio y elementos históricos que hay que cuidarlos, ¿no? Y al final aplicar las nuevas tecnologías en reparaciones, en rehabilitaciones implica un costo importante a nivel de horas de investigación, ¿no? Y dentro del instituto en diferentes grupos de investigación se trabajan o se proyectan hacia esa conservación de patrimonio, ¿no? Marta Castelluta, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ángel Castillo, muchísimas gracias por haber compartido este minuto con nosotros. Muchas gracias.